MISMA Contamos el cuento de Ismael, de un muchacho que se atreve a ir en búsqueda del fuego, haciendo que los grandes de la selva, como el león, como la jirafa, como la pantera, no quisieron ir. Pero Ismael con harta fuerza, valentía y empuje, logró ir tras del fuego y concretar su objetivo. MISMAEL 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 Tan lejos, tan lejos, allá en la ciudad, nos quisieron, me quisieron tanto. Y sin pensarlo, caigo y creo que estoy volviendo a empezar las melodías. La segunda de arriba es un siete de corazones y la lluvia se desliza por los bordes, el rey me habla y solo veo números en círculo. Todo ocurre en el desierto de Atacama, yo intenté escribir todo el libro, suspendía desde el aire, pocas veces piso la tierra, me repito en el libro muchas veces, no pisaré la tierra. El tema indígena que es el más fuerte, los indígenas koya que son de Atacama, con los cuales yo conviví cuando era niña chica porque nací en Potrerillo. Y es la historia de cómo estos chicos luchan por resistir la dictadura, por conquistar la democracia, cómo luchan por impedir la municipalización cuando se municipaliza la educación. Bueno, creo que es súper importante rescatar lo que es el tema de los derechos, el derecho a las mujeres, pero sobre todo rescatar la literatura femenina, la literatura hecha por mujeres, ¿no? Un muy buen ejemplo de parte de esta Feria del Libro que hayan dedicado esta edición número 33, de alguna manera avanzar en el camino hacia una igualdad de derechos y oportunidades para la mujer. Tenemos activistas, científicas, artistas, intelectuales. Mujeres Bacanas es una plataforma web donde hacemos un trabajo de visibilización, de memoria, donde básicamente subimos la biografía de una mujer al día. Y eso se transformó en un libro editado por Editorial Catalonia, donde escogimos 100 mujeres para nuestro primer volumen. Por supuesto que en esa época, esto antes de los años 70, no dejaban que las mujeres hicieran montañismo con los hombres o decían que estaban ahí solo para conseguir marido o que sobre todo no iban a tener las fortalezas físicas ni psicológicas para lograr llegar a la cima. Y puedo encontrar en tus brazos esta verdad que me mira, que me abraza, que me libra de la tempestad. Y puedo encontrar en tus brazos esta verdad que me mira, que me abraza, que me libra de la tempestad. Gracias.